hola qué tal cómo les va bueno en esta oportunidad les voy a hablar en la sección mochila emergencias con jugando en este caso es jugando 4 con las cajitas no es cierto las pastillas estas que son conocidas las cajitas chiquitas bueno como les estoy diciendo en esta sección de jugando recuerden que es para jugar con la imaginación en la inventiva y para ver qué podemos hacer en lugares chiquitos y por supuesto que esto no es para la ultra supervivencia pero si nos ayuda a desarrollar la imaginación y si ustedes han visto otros vídeos van a ver cómo hay cosas chiquitas que pueden ser útiles bueno vamos a empezar con la primera yo le puse un cartelito donde hay gas alcohol pastillas y los cintas de papel fósforo y otros elementos elementos de corte bueno acá está un poco de gasa ahí en la tapa algunos les saben poner una hacer una linterna mejor dicho yo quería poner una linterna pero la verdad que no tuve tiempo según un led una lamparita led y unas pilas chicas uno puede armar una linterna el globito este que sirve como una especie de cantimplora haciendo un tapón con una rama que uno encuentre y después bueno salió todo acá les comento que es lo que tiene que tienen puntas que son muy interesantes esto que se puede hacer miren le voy a ir mostrando yo este con otra parte que ya les explico uno puede armar una lanza una flecha trampas para cazar este pescar etcétera etcétera de cómo se arma esto bueno yo acá les muestro esta tijerita que donde están sacadas las puntas donde está armado con una parte de esto acá no está agarrado en este esta madera pero usted que pueden hacer bueno supongamos que ésta sea en cierto una madera le pueden hacer calarlo este en el medio y después este agarrar una de estas puntas que tiene acá los clavitos para que ustedes puedan pasar el clavito en la madera y así poder fijar esto o si no también lo pueden agarrar con hilo pero el ideal sería al menos pasar un clavito y después este pasar el hilo para atarlo o sea que acá tenemos un elemento interesante yo puse más más clavitos un elemento interesante este para poder usarlo y además un cuchillito este distintas cosas que uno pudiera utilizar bueno después tenemos hilo no es cierto para atar esta cinta de papel con el rascador para los fósforos que la cinta de papel más el alcohol que hay acá este y un poco de gasa o algodón este puede servir para bueno para una herida chica por supuesto esto es algo muy básico lo que hace es desarrollar la imaginación para que uno pueda ver qué puede poner en espacios chicos y eso va ayudando porque usted a lo mejor nunca se hubiera imaginado que con este tipo de tijeras y con estas puntas que son muy filosas este poder armar esto lo que yo le mostré de este tipo de cuchilla o lanza o flecha como yo le decía este en una rama que usted vayan haciendo un calado bueno después otro estas son opciones que yo fui probando eran pruebas y éste tiene este la parte de primeros auxilios y tiene alcohol gas algodón cinta de papel este y otros elementos para hacerlo que tenemos este vamos a ver tener que sacarlo con una puntita acá acá está este el alcohol que es alcohol en gel para que no se me evapore no y después tenemos sacamos todo sacamos todo de acá si sale se me clavó otra vez acá está cinta de papel que oficia las veces de bandita junto con con el algodón este la gasa que es poquita cantidad por supuesto es algo es algo muy básico por supuesto si usted vive en un lugar donde hace grados bajo cero 20 grados más vale que va a tener que hacer otra cosa más importante y después este bueno que se salió la parte de agua acá hay pastillas potabilizadoras y acá adentro está digamos esto 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 es excepción todo agua no estoy sacando está una bolsita de tipo ziploc que sirve para más una mini cantimplora de 200 mil centímetros cúbicos y después acá tenemos otras cosas bueno que no sale y tuve que sacarlo el campo con una ramita que por la estática se pega como son cosas plásticas este es el globito que lo utilizo como cantimplora está repetido acá porque son distintas opciones y está la manguerita para este absorber no bueno qué le quiero decir con esto que acá hay distintos elementos yo lo puse en distintas cajitas para que ustedes vean lo que pueden entrar pero uno puede armar distintas secciones por ejemplo vamos a poner a lo mejor en una sola caja usted puede armar primeros auxilios de una manera muy básica este y pone únicamente eso nada más sería como un micro un micro botiquín no es cierto pero para se entiende para heridas pequeños lastimadura etcétera etcétera o si no puedo agarrar cualquier cajita de ésta y amar toda una sección fuego donde hay ferrocerios que son chiquito puede preparar fósforos hasta puede poner este iniciadores de fuego o sea el punto es este que a lo mejor en cada caja uno puede armar distintas secciones no este por ejemplo en una supongamos puede poner distintos tipos de pequeñas herramientas como esto para armarse una una cuchilla con clavo y otros elementos este hilo y otros otras cosas para armarse armarse este un pequeño equip de herramientas básicas sencillas y simples por supuesto que esto digamos no va a ser por una ultra supervivencia pero como yo suelo decir cuando digo jugando que es preferible tener algo no tener nada porque tener algo por ejemplo si usted con esto puede armar un pequeño cuchillito o una lanza no es cierto una lanza o este ya teniendo el hilo este cortando una rama y armándose un arco voy a aporte una flecha si tiene que cazar tiene que cazar y si no con la lanza este puede puede pescar no es cierto me refiero utilizando la lanza se da cuenta de lo que le quiero decir acá yo puse poco fósforo pero si tiene tú una sección de fuego bueno va a tener fósforo otras cosas que también lo van a ayudar a a una emergencia a prender una pequeña fogata etcétera etcétera sé que lo mejor uno en cada cajita podría poner distintas secciones ocupa muy poco lugar este algunas personas yo he visto en algunos canales que usan una sola cosa este como ya ver así que fíjese de una manera muy simple recuerda esto es lo básico preferible no tener nada y hay un canal que este dice dejémonos de soncera porque estas cosas no sirven es cierto es cierto en lugar donde hace mucho frío y otras circunstancias este puede ser que nos sirvan pero el punto es que uno va desarrollando a ver qué puedo armar y cómo con lo poco que tengo que es la idea de esto ir viendo cómo desarrollar la la imaginación se dan cuenta se dan cuenta porque este hay maneras de producir cosas que ya lo vamos a ver en un vídeo más adelante que habla de qué pasa si no tenemos nada lo encontramos de repente en un lugar y no tenemos ni herramienta ni nada estamos en una zona a través de arroyos de la montaña que podemos hacer y ustedes se van a dar cuenta que este simplemente teniendo unos fósforos un cuchillo y unas pastillas potabilizadoras se pueden hacer cosas lo que pasa que hay que saberlo cómo hacer cómo utilizar estos estos elementos se dan cuenta bueno eso lo vamos a ver más adelante este recuerden que es desarrollar la imaginación la inventiva para ver qué podemos hacer con las cosas que tenemos a veces podemos hacer poco a veces podemos hacer mucho a veces no podemos hacer nada pero como yo le digo lo importante es tenerlo que eso es preferible tener a no tener nada bueno espero que les haya gustado esta parte imagínense qué pueden poner ustedes han visto varias el huevito kinder la de la cajita y la del sobre que a mí personalmente la que más me gusta porque ahí entran muchas cosas en un sobre de citó pero bueno cada uno desarrolla la imaginación como quiere no es cierto bueno espero que les haya gustado esta parte chau chau